Este es el barrio de las nubes. Aquí los vecinos son casi familia y entre todos buscan cómo protegerse de la COVID-19. A ratos, el paisaje tranquilo y bucólico de esta comunidad se transforma gracias a un artista, un creador singular que desde su aislamiento comparte lecturas para niños e inventa esculturas vivientes. Para mí ha sido un poco difícil estar en casa, se lo digo así, aunque solicito a todos que estén en casa y que no salgan, porque mi trabajo ha sido siempre en la calle, en la montaña, en las comunidades, ya sea dentro del pueblo o fuera de ahí. En este caso he tratado de hacer promoción del libro, como trabajador del libro, especialista de promoción, de autor de libros, de textos, para que la gente lo pueda tener, y si no los puede leer hoy, los puede leer mañana, pero desde la casa. Pero Miguel, o mejor el chino, como lo conocen todos, se multiplica en labores comunitarias para ayudar a que sus vecinos estén más seguros. Y para saciar también esa necesidad creativa de estar siempre en movimiento. Como actor del Teatro de Elementos, pues hemos estado haciendo pesquisa en esta manzana, que es mi manzana, eso me ha sido buenísimo porque la comunicación con la gente es, vaya, lo que yo no esperaba que fuera así, porque yo entro aquí y voy a trabajar, regreso, y la comunicación ha sido súper linda, ¿no? La gente se identifica enseguida, yo me pongo a fastidiar con ello, como soy yo, y empecé a hacer las estatuas mías, las estatuas vivientes, arriba del techo. Es decir, que no estoy saliendo de mi casa, estoy en mi casa, pero desde el techo de mi casa me pueden ver tres cuadras para allá, o tres cuadras para acá, la gente que sale a comprar el pan, la gente que se asoma a la puerta, y una de las piezas que hice fue esa, El Pionero, por el 4 de abril, ¿no? Y es que el chino personifica esa máxima que una vez expresara el pintor español Pablo Picasso. El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Ana González Figueredo, Notisur.